En la clase de hoy vamos a hablar sobre los mecanismos renales de la concentración y dilución de la orina. Como ustedes ya saben, la principal función del riñón es el mantenimiento de la homeostasis del medio interno. Y en lo que refiere a la formación de la orina, el riñón para el mantenimiento de esa homeostasis del medio interno, lo que hace es regular el equilibrio hídrico, es decir, mantener en un rango fisiológico apropiado el balance de agua. En este sentido, el riñón es capaz de ajustar el balance de agua, o sea, el ingreso de agua y el egreso de agua, a partir de la formación de la orina. Esto implica que la formación de la orina no es una función en sí misma, sino que es una consecuencia, una consecuencia a perseguir la homeostasis del medio interno, de esa constancia dentro de rangos, ese equilibrio dinámico dentro de determinados rangos fisiológicos. En esta tabla, acá lo que les muestra es cuáles son las principales rutas de entrada y de salida al agua. Como pueden ver, el agua puede ingresar con los líquidos ingeridos, y esto va a depender de nuestros hábitos de consumo de agua. También con los alimentos y el metabolismo, pero la principal ruta de entrada son los líquidos que ingerimos. Mientras que la ruta de salida o de excreción del agua está principalmente representada por la orina. Y como pueden ver, 1500 mililitros representa la salida de agua por la orina. También el agua se puede eliminar a través de las heces, del sudor, incluso de la respiración, del aire exhalado, como ven ahí en la tabla. Pero estas pérdidas tienen una menor representación en lo que es la salida neta de agua. Bien, y lo que refiere al balance de agua y al manejo renal de agua por el riñón, podemos decir que el riñón es capaz de generar una orina diluida, una orina que sea hiposmótica respecto al plasma. Recuerden que la osmolaridad plasmática son de 300 miliomoles, y cuando la orina es muy diluida, la osmolaridad de esa orina puede alcanzar valores de 40 miliomoles. Y por el otro extremo tenemos una orina concentrada, es decir, el riñón es capaz de generar una orina tan concentrada, una orina que es hiposmótica respecto al plasma, y que alcance una osmolaridad de 1200. O sea que si consideramos la osmolaridad plasmática de 300, una orina diluida va a tener una osmolaridad de alrededor de 40, o va a tener una osmolaridad menor a la del plasma, mientras que una orina concentrada va a tener una osmolaridad que va a estar en el orden de los 1200, o va a ser una orina que va a tener una osmolaridad superior a los 300 miliomoles plasmática. En cuanto a la orina, podemos considerar que una muestra de orina tiene dos componentes. Por un lado, un volumen necesario para disolver los solutos, de modo que sea isosmótico respecto al plasma. Por otro lado, un volumen de agua pura o agua libre de solutos debería añadirse o sustraerse al volumen previo. Y este componente de la orina define un concepto que es muy importante para la fisiología renal, que es el clínez de agua libre. Entonces tenemos que la orina está conformada por dos volúmenes, uno, como el que decíamos anteriormente, un volumen que contiene a los solutos, y ese es, si recuerdan de la clase anterior, esa es la definición de clínez osmolar, y otro volumen que es el que representa el clínez de agua libre. O sea que la diuresis, como ven en esta fórmula, está conformada por estos dos volúmenes, es el que tiene las partículas osmóticamente activas, el clínez osmolar, y el clínez de agua libre, ese volumen que justamente carece de partículas osmóticamente activas. Entonces, en realidad, el clínez de agua libre estrictamente no es un clínez, es un concepto teórico, pero que no es un clínez, porque para hacer un clínez, si recuerdan la fórmula de clínez osmolar, tendría que ser el agua en la orina multiplicado por la diuresis, dividido el agua plasmática. Y eso estrictamente no es viable, es incorrecto, sin embargo, es un concepto que es muy aceptado dentro de la fisiología renal. Entonces, el clínez de agua libre lo podemos definir como la diuresis menos el clínez osmolar. ¿Por qué es importante este concepto? Bueno, es importante porque a la hora de estudiar el estado de concentración o de dilución de la orina, nos da información respecto de si esta orina está concentrada o está diluida. Estos son conceptos que van a ver aquellos que hagan el práctico de diuresis y seguramente les quede más claro al hacer la práctica y los cálculos. Entonces, ¿qué pasa con la clínez de agua libre en una orina diluida? Bueno, en una orina diluida el clínez de agua libre va a ser positivo. Si ustedes analizan la fórmula del clínez de agua libre, si la orina es muy diluida, significa que la diuresis va a ser mayor al clínez osmolar. Es lo que tienen acá. Si la diuresis es mayor al clínez de agua libre, este valor teórico de clínez de agua libre va a ser positivo. ¿Y cómo se lee eso? Bueno, una orina diluida tiene un exceso de agua libre. También se puede definir al clínez de agua libre o entender como aquella agua que yo le tengo que sacar o poner a la orina para que esa orina sea isosmótica respecto al plasma. Entonces, si yo tengo una orina que es diluida, esa orina tiene un exceso de agua. Yo le tengo que sacar agua para que su osmolaridad se iguale a la del plasma. Que yo le tenga que sacar significa que tiene un exceso de agua y por tanto es un valor positivo. Ahora, cuando la orina es concentrada, ¿qué pasa con el clínez de agua libre? Bueno, ahora el clínez de agua libre es negativo. ¿Sí? Y si vamos otra vez a la fórmula, o la línea acá arriba, si la orina está concentrada, la diuresis va a ser menor al clínez osmolar. Por tanto, el clínez de agua libre va a adquirir valores negativos. Estos valores tienen límites. Y dependiendo de si la orina es diluida o es concentrada, existe lo que es una dilución máxima y una concentración máxima. El valor máximo frente a una orina diluida que puede tener este clínez de agua libre está dado por más 15 litros por día. ¿Sí? O sea que si nosotros hacemos el cálculo para una persona que tuvo, por ejemplo, una sobrecarga acuosa que tomó muchísima agua, el clínez de agua libre nos va a dar positivo porque esa orina va a estar diluida, va a tener un exceso de agua, ¿sí? Y ese valor como máximo puede llegar a 13 litros por día. En su contraparte, frente a una, por ejemplo, restricción hídrica, a una persona que se va a vivir al desierto, por ejemplo, o en aquellas especies que viven en condiciones, especies desérticas que tienen que concentrar como estrategia adaptativa, tienen que concentrar la orina, el clínez de agua libre en una orina concentrada dijimos que es negativa y en humanos, por ejemplo, puede alcanzar un valor de 1.5 litros por día. Bien, entonces, el riñón es capaz de generar una orina concentrada o diluida, ¿sí? Y esos fenómenos están determinados por las diferencias regionales de transporte, como vamos a ver, en los diferentes segmentos. Entonces, no vamos a ver en detalle todos los mecanismos de transporte en cada una de las regiones de la nefrona, pero algunos mecanismos vamos a repasar para entender cómo hace la nefrona, o cómo los diferentes segmentos tubulares contribuyen a concentrar o diluir. Entonces, recién definimos en una diapos anterior, sí, que el estado de concentración o dilución de la orina, sí, lo podíamos estudiar a partir de ver el clínez de agua libre, ese exceso de agua o esa falta de agua libre que tenía su orina para ser isosmótica respecto al plazo. En esta diapositiva se muestra la permeabilidad del agua a lo largo de toda la nefrona. Esto ustedes ya lo vieron, ¿sí? Pero me interesa que repasemos, que puedan recordar, ¿sí? Que en los primeros, en los sectores iniciales de la nefrona, como en el túbulo proximal, recuerdan que hay una alta permeabilidad del agua, luego, este es el túbulo proximal, después, en la rama descendente fina del asa de Henlen, recuerdan que se reabsorbe agua, y en los siguientes sectores que corresponden a la rama ascendente fina y la rama ascendente gruesa del asa de Henlen, recuerdan que no había reabsorción de agua, si bien esa reabsorción, ven que no es nula, se disminuye drásticamente en comparación a los sectores más proximales y al asa descendente delgada. Y ven que, bueno, en rojo se muestra toda la reabsorción de agua, dice sin ABP, la ABP es la arginina vasopresina, una hormona que vamos a ver en mayor detalle en unas diapositivas más adelante en esta clase, pero me interesa que noten que en los sectores más distales de la nefrona, en el túbulo colector y en los sectores medulares y corticales, si bien la permeabilidad al agua es muy baja, cuando hay ABP, la arginina vasopresina o la hormona antidiurética, la permeabilidad del agua aumenta mucho. Entonces esto ya a ustedes le da un primer indicio de cómo esta hormona, su presencia o su ausencia, va a afectar la permeabilidad del agua en los sectores más distales de la nefrona. Bien, ¿y cuáles son los dos grandes mecanismos que tiene la nefrona para concentrar y diluir la orina? Bueno, uno es el que se desprende de la diapositiva anterior, que es la existencia de la hormona antidiurética o la arginina vasopresina. Y el segundo mecanismo es la creación y la existencia de un gradiente osmótico medular, que vamos a ver más adelante en esta clase. Bien, lo primero que vamos a ver, y esto lo van a ver en la siguiente clase en mayor detalle, en la regulación de la osmolaridad y el volumen, vamos a ver la regulación de esta hormona arginina vasopresina. Esta hormona actúa en los riñones y su principal función es regular su acción, es regular el volumen y la osmolaridad de la orina. Esto lo van a ver en mayor detalle en la siguiente clase, pero para entender cómo es el mecanismo de concentración de ilusión, tenemos que ver brevemente el mecanismo de acción de esta hormona. ¿Cómo hace esta hormona para regular el volumen y la osmolaridad de la orina? Bueno, si los niveles de ADH son bajos, lo que ocurre es que el volumen de la orina va a aumentar, es decir, se va a producir un mayor volumen de orina, y esa orina va a ser diluida, es decir, se favorece el proceso de diuresis. O sea que si no hay ADH, si disminuye la hormona, que su nombre lo dice, antidiurética, que se opone a la diuresis, si yo no tengo esta hormona que se opone a la diuresis, el volumen de orina va a aumentar y voy a obtener una orina principalmente diluida. Ahora, ¿qué pasa si aumentan los niveles de esta hormona, de la hormona ADH o de la arginina vasopresina? Si aumentan los niveles de esta hormona, va a disminuir el volumen de orina, porque la hormona antidiurética se opone a la diuresis, eso significa que va a disminuir el volumen de orina y que en estas condiciones yo voy a tener una orina concentrada. Y este proceso se le llama el efecto antidiuresis que tiene la hormona antidiuretica. Bien, ¿cuáles son los escúmulos que desencadenan la liberación de la hormona antidiuretica? La hormona antidiuretica en una primera instancia responde a lo que se llama estímulo osmótico, es decir, que tiene un control osmótico, ¿sí? Acá ven un esquema a nivel del hipotálamo, los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo, tiene unas neuronas magnocelulares, que van a liberar la hormona ADH o la hormona antidiuretica hacia la neurohipófisis. ¿Por qué el control es osmótico? Bueno, porque en el hipotálamo ahí están los osmoreceptores, los receptores que censan los cambios de osmolaridad, y son estos osmoreceptores que van a estimular para que estas neuronas liberen ADH a la neurohipófisis y posteriormente al torrente sanguíneo. Entonces, el principal estímulo que desencadena la liberación de la hormona antidiuretica es el estímulo osmótico, ¿sí? Cambios muy pequeños, o sea, descensos que son inferiores al 1%, son de la osmolaridad plasmática, son censados por estos osmoreceptores y van a estimular la liberación de la hormona ADH. El otro estímulo al cual responde el ADH, o sea, en respuesta a la que se libera el ADH, es el control hemodinámico, y son los varoreceptores que están en el callao órtico y en el seno carotidio, y acá los ven, en el callao órtico, y estos son el seno carotidio, responden ahora no a cambios de la osmolaridad, sino a cambios del volumen, ¿sí? Y por eso son parte del control hemodinámico. Es decir, que la ADH se libera en respuesta a cambios de la osmolaridad, que es censada por los osmoreceptores, y cambios del volumen, que es censado por estos varoreceptores. Ahora, ambos receptores tienen sensibilidades diferentes. Los osmoreceptores son más sensibles, porque responden a cambios muy chiquitos de la osmolaridad, mientras que los varoreceptores que censan los cambios de volumen, necesitan cambios más grandes del volumen para estimular la liberación de la ADH. Además, la ADH está acompañada de otro mecanismo, que es el mecanismo de la sed, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aumenta la osmolaridad plasmática, no solo se va a liberar ADH desde el hipotálamo hacia la neurohipófisis, sino que también hay el centro de la sed, que también está en el hipotálamo, va a estimular el consumo de agua. Entonces, ambos mecanismos, la liberación de ADH y la estimulación de la sed, se dan en respuesta a un aumento de la osmolaridad plasmática, o, por ejemplo, acá en la diapositiva, frente a una deshidratación, ¿sí? Si hay una disminución del volumen sanguíneo, se va a liberar ADH y también se va a estimular el centro de la sed. Pero como les decía, estos mecanismos los van a ver con mayor detalle en la siguiente clase. Bien, ¿y cómo ocurre la formación de la orina frente a una condición de, una disminución del ADH? Es decir, cuando los niveles de ADH están disminuidos, noten que a la derecha, ¿sí? Se señala el gradiente medular, que va desde 300 hasta 600, la osmolaridad del líquido intersticial. Entonces, una vez que el ultrafiltrado llega al primer sector de la nefrona, al túbulo proximal, recuerdan que ese líquido es isosmolar respecto al plasma, porque en el túbulo proximal se reabsorben solutos y solvente, y eso determina que el ultrafiltrado no modifique su osmolaridad, ¿sí? O sea, que sea un líquido isosmolar. Ahora, ese líquido isosmolar va a llegar a la rama descendente delgada de la Sadehle, que como ustedes recordarán, en este sector de la nefrona se da la reabsorción de agua, ¿sí? A través de los canales de acuaporina 1, eso determina que ese líquido que era isosmolar, si reabsorbe agua, si pierde agua, ¿sí? Aumente su osmolaridad, ¿sí? Entonces, ese líquido se va a concentrar a medida que llegue a la horquilla de la nefrona, ¿sí? Entonces, en la horquilla de la nefrona, al final de la nefrona, ese líquido tubular va a tener una osmolaridad que es mayor, que va a ser similar a la osmolaridad que está en el intersticio, o sea, si llega hacia la altura donde la osmolaridad intersticial es de 600, la pérdida de agua del líquido tubular que va descendiendo por el asa de Hennle, ¿sí? Esas osmolaridades se van a tender a igualar. Sin embargo, la osmolaridad de estos dos compartimentos, o sea, del líquido que está dentro del tubo y del espacio peritubular, es diferente. Dentro del líquido tubular va a predominar el cloro de sodio, mientras que en el espacio peritubular o en el intersticio, la composición va a estar representada principalmente por la urea, algo que vamos a ver más adelante. Entonces, en el proximal, el líquido mantenía la osmolaridad, es decir, que era un líquido isosmótico, a medida que desciende por el asa de Hennle, pierde agua. Ahora, una vez que ese ultrafiltrado llega a la rama delgada ascendente del asa de Hennle, ¿sí? Se va a encontrar con un epitelio que ahora es impermeable al agua, ¿sí? Pero se da la reabsorción pasiva del cloro de sodio. Entonces, en el asa de Hennle ascendente, empieza lo que se conoce como la dilución de la orilla, ¿sí? Teníamos que en la rama descendente delgada perdía agua y se concentraba, pero ahora en la rama ascendente va a empezar, se reabsorbe el cloro de sodio y por tanto se empieza a diluir. Cuando el líquido llega a la rama ascendente gruesa del asa de Hennle, recuerden que ahora se da la reabsorción del cloro de sodio, pero de forma activa, ¿sí? Y este sector de la nefrona también es impermeable al agua. Entonces, el líquido que va a llegar al final del asa gruesa de Hennle es un líquido que es hipoosmolar, es un líquido que se fue diluyendo, ¿sí? De hecho, a este sector de la nefrona se lo conoce como sector dilutor, ¿sí? Es donde se da la mayor dilución del ultrafiltrado, se da en la rama ascendente gruesa del asa de Hennle. Ahora, como no hay ADH, ¿sí? Cuando ese líquido que está diluido, ese líquido tubular diluido, llegue a la nefrona distal y no hay ADH, ¿sí? En ausencia de ADH, el tubulo colector tiene una baja permeabilidad al agua, ¿sí? Y se va a reabsorber el cloro de sodio. Entonces, ese líquido se va a volver aún más diluido, aún más hipoosmolar, hasta que forme la orina, ¿sí? Una orina diluida que tiene, dependiendo de en qué libro lo lean, pero puede tener una osmolaridad de 40 o 50 milios moles kilogramos por de agua, ¿sí? Entonces, esta orina en esta condición de bajos niveles de ADH va a ser una orina diluida que primero se diluyó en el segmento ascendente grueso del asa de Hennle y la ausencia de ADH y, por tanto, que no hay reabsorción de agua en el colector, genera que esa orina esté diluida y que tenga un alto contenido de agua, ¿sí? Como pueden ver acá, el volumen puede ser de 15 a 18 litros por día. Ahora, ¿qué pasa en la antidiure? Bueno, el fenómeno de antidiure sí se caracteriza porque los niveles de ADH aumentan. Y entonces, en esta condición, la ADH se va a oponer a la diuresis y se va a excretar una orina concentrada, como vimos al principio de la clase. Entonces, cuando los niveles de ADH aumentan, ¿sí? Como es el procesamiento, el ultrafiltrado, lo vimos recién para la condición de diuresis, un líquido isosmolar que llega al túbulo proximal, luego en la rama descendente delgada se reabsorbe agua, la rama ascendente del asa de Henle, primero fina y después gruesa, se reabsorbe cloruro de sodio de forma pasiva y el ascendente grueso de forma activa. Y este es el sector diluctor de la nefrona distal, ¿sí? Ahora, ese líquido que decíamos que fue diluido principalmente en estos sectores de ascendentes del asa de Henle, dijimos que llegaba como un líquido diluido o hiposmolar a la nefrona distal, al túbulo colector. Pero en presencia de ADH lo que va a pasar en el túbulo colector es que la ADH va a estimular la reabsorción de agua, ¿sí? Entonces, en el colector se va a empezar a reabsorber agua, a recuperar agua y por tanto, en esta condición de presencia de ADH la orina ahora se va a concentrar. Y hay otro factor que favorece esta concentración de la orina que es la urea, ¿sí? La ADH no solo estimula la reabsorción de agua en el colector, sino que también favorece la reabsorción de urea. Como vamos a ver después, esta urea es fundamental para que la orina se concentre porque es clave en el gradiente osmótico medular. cortico medular, ¿sí? Entonces, la ADH favorece la reabsorción de agua por unos canales que vamos a ver a continuación y favorece la reabsorción. ¿Cómo favorece la ADH la reabsorción de agua? Bueno, acá tienen en el epitelio tubular representada una célula y donde pueden ver acá a la izquierda la luz tubular y a la derecha el espacio intersticial, ¿sí? y acá en el espacio intersticial de este lado ven la AVP, la hormona arginina vasopresina o la hormona ADH que decíamos también que es la misma hormona que está unida a su receptor. Cuando la ADH estimula al receptor D2, ¿sí? se estimula una cascada de segundos mensajeros que promueven la fosforilación ¿sí? de acá pueden ver en este sector de la figura la fosforilación de las vesículas que contienen unos canales. Estos canales son los canales de acuaporina de acuaporina 2, ¿sí? y esta vía de señalización lo que va a hacer es que estas vesículas que contenían almacenadas las acuaporinas se fosforilen y estas canales de agua se trasloquen se ubiquen en la membrana basal. ¿sí? Entonces cuando yo tengo ADH o la hormona ABP en la cara en la membrana basal de estas células va a aumentar la expresión de estos canales ¿sí? y es por estos canales que se va a reabsorber agua. ¿sí? Entonces la hormona antidiurética favorece la reabsorción de agua en el túbulo colector a partir de aumentar la expresión de estos canales de agua ¿sí? estas acuaporinas que permiten el pasaje de agua ¿sí? porque el colector es impermeable al agua necesita que la hormona antidiurética estimule a estos canales promueva el anclaje de estos canales en esta membrana para favorecer la reabsorción de agua. Entonces el fenómeno de antidiuresis ¿sí? que implica que aumenten los niveles de ADH va a generar una orina concentrada a partir de que la ADH va a promover la reabsorción de agua a través de los canales de acuaporina ¿sí? los canales de acuaporina se van a expresar en el conducto colector van a favorecer la reabsorción de agua y de esa manera la ADH promueve la liberación de una orina muy concentrada muy concentrada hasta un límite de 1200 milios moles de kilogramos de agua que corresponde a la máxima concentración del líquido peritubular y si se reabsorbe agua el volumen de orina va a ser muy reducido alrededor de 0,5 litros por día en presencia de ADH bien y acá esta figura les muestra los diferentes perfiles de osmolaridad en la nefrona ¿sí? como pueden ver en el segmento este es el cociente para la osmolaridad del líquido tubular y el líquido y la osmolaridad plasmática ¿sí? entonces tienen que en el primer sector de la nefrona en el tubulo proximal la osmolaridad el líquido es isosmolar ¿sí? luego en el asa de Heller recuerden que en la rama descendente delgada se reabsorbía primero agua y en la rama ascendente delgada y fina se reabsorbía cloruro de sodio eso implica que al final de la rama ascendente gruesa el líquido ahora va a ser hiposmótico ¿sí? recuerden que ese sector decíamos que es el sector dilutor de la nefrona porque reabsorbe cloruro de sodio entonces el líquido que alcance el final del segmento ascendente grueso va a ser un líquido hiposmótico luego el dependiente acá se muestran en esta figura se muestran dos condiciones en celeste se muestra la condición de diuresis acuosa o de sobrecarga acuosa un individuo que consumió mucha agua y en rojo se muestra una condición de antidiuresis de restricción de agua ¿sí? y ven que al final de la orina en condiciones de restricción acuosa ¿sí? se genera una orina que tiene una osmolaridad muy alta es decir que es una orina concentrada mientras que en la condición de diuresis acuosa la se genera una orina diluida un detalle que me interesa que noten acá en estos sectores de la figura se muestra el colector cortical y el corticol el conducto colector medular ¿sí? y como pueden ver en el túbulo colector cortical no hay grandes diferencias en las dos situaciones de la osmolaridad pero sí la osmolaridad cambia mucho en el sector más medular del túbulo colector es decir que los sectores más profundos de la nefrona si el colector más profundo es donde se da la mayor concentración de la orina en el caso de presencia de ADH por ejemplo en una restricción de acuoso bien entonces hasta acá podemos decir que diariamente llega un volumen relativamente constante de agua a la nefrona distal y al túbulo colector que la dilución va a ocurrir principalmente en el asa de Henle en el segmento sentente grueso ¿sí? donde decíamos que se reabsorbe el cloruro de sodio primero de forma pasiva pero en la parte gruesa del asa de Henle se reabsorbe de forma activa y ese es el segmento que contribuye a la dilución de la orina a su vez esa dilución de la orina es independiente de la osmolaridad urinaria final lo que veíamos en el gráfico anterior de los perfiles de osmolaridad independientemente de que se excrete una orina concentrada o diluida en esas dos maniobras de sobrecarga acuosa o de restricción en el asa de Henle ascendente en el segmento grueso siempre se va a dar la dilución y este fenómeno es independiente de que luego en el colector en presencia de ADH se concentre o en ausencia de ADH no se concentra la orina o sea que la dilución es como ese proceso de dilución que se da en el segmento ascendente grueso ese manejo de dilución es independiente de la producción de orina concentrada o diluida al final de la nefrona por otra parte podemos decir que la concentración ocurre en los segmentos finales de la nefrona y particularmente como veíamos en la figura anterior en el sector más medular o sea en el colector más profundo que es después vamos a ver adelante donde hay mayor gradiente córtico medular o sea donde hay mayor osmolaridad en el espacio peritubular es donde se da la concentración a su vez la reabsorción de agua en el túbulo colector es independiente es dependiente de ADH para que la orina se concentre tiene que haber ADH en el colector y el otro aspecto es que la concentración de la orina va a depender del gradiente osmótico medular un fenómeno que vamos a ver ahora en la segunda parte de la clase entonces hasta acá vimos que los dos principales mecanismos que son importantes para los mecanismos de concentración y dilución de la orina el primer mecanismo es la ADH la presencia de ADH en el colector favorece la reabsorción de agua y ese es el mecanismo por el cual se decide si la orina va a ser concentrada o no acabamos de decir que el segmento ascendente grueso que es el segmento dilutor es independiente de la concentración final de la orina el ultrafiltrado siempre que pase por ese segmento se va a diluir la decisión final de que sea concentrada o diluida la orina se va a tomar en el colector y va a depender de que haya o no ADH el otro factor que afecta y que determina el proceso de concentración dilución de la orina es la existencia o el segundo factor es la existencia del gradiente osmótico medular y en lo que en lo que sigue vamos a ver vamos a explicar qué es este gradiente cómo se genera y cómo se mantiene también este gradiente entonces en esta diapositiva lo que se muestra es la osmolaridad la concentración a lo largo de los diferentes sectores de la nefrona está representado la osmolaridad en la corteza en la médula externa en la médula interna en la parte más profunda de la médula y ven la concentración para tres solutos para la urea para el sodio y para el cloro entonces pueden ver ya pueden notar que en la parte más profunda de la nefrona en las regiones más medulares estos solutos estas partículas son únicamente activas la urea y el cloruro de sodio contribuyen 50 y 50 a la osmolaridad del interticio acá pueden ver que la urea tiene una concentración de aproximadamente 600 y el cloruro de sodio 300 y 300 eso hace que la contribución de estos solutos a el gradiente medular en las partes más profundas se hable de alrededor de un 50 y 50 para entender cómo se genera este gradiente osmótico medular acá tienen representada una nefrona de asa corta tienen representado la rama descendente delgada y la rama ascendente gruesa del asa de Hengle y tenemos que plantearnos un punto cero un momento inicial donde el flujo tubular es cero es decir donde esto es como en condiciones estáticas donde pueden ver que la osmolaridad del líquido tubular y peritubular es igual no hay flujo y todas las osmolaridades están igualadas un detalle que tienen que recordar es que en la rama descendente delgada del asa de Hengle se reabsorbe agua mientras que la rama ascendente gruesa como hemos visto y han visto en otras clases es impermeable el agua y se reabsorbe el cloruro de sodio entonces a partir de esta instancia de este momento inicio la generación de este de este gradiente osmótico medular acá tienen los diferentes pasos en cada uno de los ciclos partimos partimos del ciclo uno y lo que ustedes tienen que pensar si o cómo se entiende cuál es la hipótesis para explicar este modelo es que esas son molaridades que estaban previamente todas igualadas a 300 ahora lo que pasa el punto de partida es que en la rama ascendente gruesa si se reabsorben solutos si se reabsorbe en el orden de 100 unos molerías 100 miliomoles de acá de la rama ascendente gruesa se reabsorben ahora hacia el espacio peritubular y esta reabsorción de solutos genera un gradiente genera lo que se conoce como efecto unitario de 200 miliomoles que se habla de 200 miliomoles para generar un modelo que se pueda entender y explicar cómo es la generación de este gradiente pero bueno a partir de conocer los mecanismos de transporte de solutos y de agua en la nefrona se establece que a partir de un punto cero y como esta rama la rama ascendente el segmento grueso reabsorbe soluto 100 miliomoles se van de la rama ascendente gruesa hacia el espacio peritubular esa reabsorción si esa suma de 100 que acá antes habían 300 recuerdan de la diapositiva anterior ahora hace que en el espacio peritubular la osmolaridad sea de 400 pero que pasa en la rama descendente delgada esta rama si recuerdan era permeable el agua entonces como esta rama es permeable el agua por equilibrio osmótico eso va a llevar a que las osmolaridades entre el espacio peritubular y la rama descendente delgada sea iguale algo que queda representado por las flechitas que ven acá si notan en la nefrona las paredes de este sector del tubo se representan más delgadas mientras que las paredes de la rama ascendente donde es impermeable el agua se representan con una línea de mayor grosor entonces el paso 1 implica reabsorción de solutos hacia el espacio peritubular y la igualación de las osmolaridades por equilibrio osmótico entre la rama descendente delgada y el espacio peritubular ahora el siguiente paso implica retomar el flujo porque partíamos de una instancia en condiciones estáticas donde no había flujo dentro del segmento de tubos ahora lo que hay que pensar es que se reanuda el flujo lo que está representado por esta flechita entonces ahora va a entrar un líquido que tiene una osmolaridad menor acá es 400 400 ahora este 300 desplaza al 400 para abajo y ahora este 400 el 400 este que estaba acá se mueve ahora hacia la rama ascendente gruesa y a su vez este 200 se desplaza entonces el primer paso es el transporte de soluto y el equilibrio de agua y el segundo paso es el movimiento de flujo dentro del líquido tubular entonces en el paso 2 el movimiento del líquido tubular va a generar ahora una nueva situación ahora tenemos este 400 que estaba del otro lado ahora pasó por acá entonces ahora otra vez empieza el ciclo acá ven que antes había 200 ahora hay 150 100 se van otra vez se reabsorben soluto hacia el espacio peritubular nuevamente las osmolaridades entre la rama ascendente delgada y el espacio peritubular se igualan y en el siguiente paso se da el movimiento de flujo lo que va generando esto va generando un gradiente horizontal y un gradiente horizontal que a su vez se va a multiplicar en cada vez que entre flujo y que desplace este gradiente horizontal lo va a mover entonces en los siguientes ciclos esto va a continuar se va a reabsorber el cloruro de sodio y el flujo va a mover este gradiente generado y esto determina lo que se conoce como multiplicación vertical es decir este flujo se genera de forma horizontal con un valor de 200 un gradiente unitario de 200 miliomoles y a su vez el flujo mueve este gradiente por lo que genera esta multiplicación lo horizontal lo multiplica de forma vertical entonces en estas imágenes ven como a cada paso ven que acá el gradiente va desde 300 a 550 ya en el siguiente ciclo llega hasta 600 ¿sí? entonces y en el último paso en la foto o en la imagen 7A ¿sí? a este esquema se le se le adhiere el el túbulo colector ¿sí? entonces ustedes ven en esta imagen que el líquido el el ultrafiltrado digamos el líquido tubular ¿sí? va adquiriendo una osmolaridad mayor a medida que llega a la horquilla de el asa de Henle ¿sí? luego ese gradiente hace que el gradiente osmótico medular hace que ese líquido tubular ahora tenga osmolaridades decrecientes ¿sí? y esto está de acuerdo con el efecto diluctor que veíamos del segmento ascendente grueso ahora una vez que ese líquido tubular pasa por el el colector ¿sí? y en presencia de DH pueden ver como la reabsorción de agua hace que una vez más se equilibren las osmolaridades entre el líquido tubular en el colector y el espacio intersticial ¿sí? ese gradiente medular y ven el ejemplo de cómo se concentraría ese líquido tubular ¿sí? entonces hasta acá vimos cómo se genera ese gradiente y cómo ese gradiente la generación de ese gradiente contribuye a la dilución de la orina ¿sí? mecanismo que veíamos que también dependía de la presencia de ADH porque el ADH promovió la expresión de canales de agua porina entonces esto es lo que se conoce como formación del gradiente osmótico por multiplicación contracorriente contracorriente porque el líquido primero va pasando por un sector de mayor osmolaridad peritubular y luego por uno de menor osmolaridad y a su vez este este gradiente se genera de forma que se multiplica porque cada vez que entra fluido desplaza algo que está de mayor osmolaridad la desplaza para el otro sector de la nefrona ¿bien? bien y en estos esquemas que veíamos teníamos la representación del asa de Henle o sea el asa de Henle es esencial para la generación del gradiente osmótico medular un detalle que tenemos que plantear es que aunque la parte cortical de la nefrona del segmento ascendente grueso y la parte del tubo la porción del tubo proximal también favorecen a generar este gradiente si este gradiente tiene un impacto menor ya que el flujo sanguíneo lava el gradiente en las regiones más corticales de la nefrona si por lo que el gradiente esta formación de este establecimiento del gradiente tiene mayor robustez en lo que es el asa de Henle y en la parte más medular que en la parte cortical de la nefrona por lo tanto van a ver por ahí se establece que el gradiente predomina en la parte medular que en la parte cortical no hay gradiente bien y cuando empezamos a hablar del gradiente medular del gradiente córtico medular yo les mostré en una imagen los diferentes solutos que participan en la osmolaridad que determina la osmolaridad del espacio peritubular y como recordarán esa osmolaridad estaba determinada por el cloruro de sodio y también por la urea entonces en lo que resta de la clase vamos a ver el rol que tiene la urea en la generación del gradiente medular hasta acá vimos el cloruro de sodio principalmente la contribución del cloruro de sodio que se reabsorbe desde el segmento ascendente grueso como va a generando el gradiente y a continuación ahora vamos a hablar como la urea también es fundamental en la generación del gradiente en el espacio peritubular entonces en este esquema tenemos los diferentes sectores de la nefrona y a forma de a modo de repaso el líquido tubular que llega al segmento ascendente grueso se representa en este recuadro se dice que tiene alrededor de 300 milioles por kilogramo de agua y que tiene una concentración de 20 milimol por litro de urea ahora ese líquido que va a llegar al tubulo al segmento ascendente grueso de la nefrona dijimos que en este sector se reabsorbe el cloruro de sodio forma activa esto determina que esto era que este segmento era el segmento dilutor y por tanto va a generar una disminución de la comularidad de la orina y ven que la concentración de urea se mantiene igual se sigue reabsorbiendo de forma activa el cloruro de sodio y por tanto se sigue diluyendo el líquido tubular y en el colector dijimos que si hay ADH lo que iba a pasar era que se iba a reabsorber agua a través de los canales de agua porina y entonces de ese modo la reabsorción de agua el líquido tubular se venía diluyendo en el segmento ascendente grueso del asa de Henle ahora si hay ADH lo que pasa es que se reabsorbe agua y ahora el líquido tubular se empieza a concentrar y también se reabsorbe el cloruro de sodio y agua a lo largo del túbulo colector ahora también mencionamos anteriormente que en presencia de ADH el ADH no solo estimula el anclaje de los canales de acuaporina en el túbulo colector sino que también favorece la reabsorción de urea desde el colector más medular y que es lo que se muestra en esta figura si hay ADH la urea en los sectores más medulares del colector se reabsorbe entonces si se reabsorbe esa urea la concentración de urea en el espacio peritubular medular va a aumentar ese aumento de la concentración de la urea es genera un gradiente medular si aumenta la osmolaridad de la parte más medular del espacio peritubular si y ese gradiente es el que favorece la reabsorción de agua en el túbulo descendente delgado de el asa de gel entonces entonces el gradiente a nivel del segmento ascendente grueso si depende más de la reabsorción de cloruro de sodio mientras que el gradiente a nivel más medular si está determinado por la presencia de la urea y esa urea en el espacio peritubular aumenta por el ADH es la ADH que favorece la reabsorción de urea y ese gradiente también es el que va a favorecer a que el cloruro de sodio se reabsorba de forma pasiva en el primer sector en el segmento ascendente delgado de la nefrona de la asa de gel bien y en este otro esquema se representa se esquematiza también la participación de la urea en la generación del gradiente me interesa que recuerden que la urea se filtra de forma libre en el tubulo proximal acá vemos si seguimos el orden cronológico de la figura en el tubulo proximal la urea que se filtró libremente ese 100% se reabsorbe la mitad se reabsorbe en el proximal luego se reabsorber en el asa ascendente gruesa y en presencia de ADH se va a reabsorber principalmente a nivel del tubulo colector y esta reabsorción de urea en el tubulo colector estimulada por la ADH es importante para generar el gradiente en los sectores más medulares del espacio peritubular y a su vez esa urea también se secreta al segmento ascendente del asa de Hennel por lo tanto este bucle de secreción hacia la rama ascendente delgada y posterior reabsorción hacia el espacio peritubular es lo que se conoce como el reciclado de la urea es un bucle en el cual la urea permite aumentar el gradiente peritubular y de esa manera genera la fuerza impulsora para concentrar a la urina en suma los factores que afectan el estado de concentración y dilución de la urina incluyen los niveles de ADH como vimos anteriormente el funcionamiento del segmento ascendente grueso la longitud del asa de Hennel y el porcentaje de las nefronas de asa corta y de asa larga la disponibilidad de urea el flujo tubular a través de los segmentos del asa de Hennel y el conducto colector y el flujo a través del sistema circulatorio de la base recta estos aspectos los vamos a ver a continuación bien el efecto del ADH en la concentración de la urina ya lo vimos anteriormente en lo que refiere al funcionamiento del segmento ascendente grueso acabamos de decir que la reabsorción activa de cloruro de sodio por este segmento es importante para la generación del gradiente medular y ese gradiente es el que genera la fuerza impulsora para que en presencia de ADH el colector pueda reabsorber agua o sea que el gradiente el segmento ascendente grueso genera el gradiente gradiente necesario para que el colector reabsorba agua a su vez este segmento como dijimos al principio de la clase se denomina también se lo conoce como segmento dilutor entonces si pensamos en una orina diluida recuerdan que la dilución de la orina se da principalmente en este sector y que es independiente del estado final de la orina si es concentrada o diluida el funcionamiento de este sector de la nefrona es el que va a proporcionar la opción digamos de que la orina esté diluida bien otra de las de los factores que influyen en el estado de concentración y dilución de la orina son la longitud de las asas de Henle y el porcentaje de las nefronas de asa larga acá en la figura tienen dos el ejemplo de dos nefronas una nefrona más corta digamos y una de asa larga y es importante que noten que estas nefronas más corticales digamos el gradiente en la parte más medular alcanza a los 600 milios moles por kilogramos de agua mientras que esta nefrona más larga alcanza un máximo de asmolaridad en el espacio peritubular de 1200 entonces si cuanto mayor sea el largo de las nefronas mayor va a ser el gradiente del espacio peritubular y si hay más gradiente osmótico en el espacio peritubular es una herramienta para poder concentrar aún más la orina porque eso el gradiente como vimos recién es necesario para que el colector pueda reabsorber agua entonces el porcentaje de nefronas de asa larga y el número de estas nefronas va a determinar que la orina pueda estar más o menos concentrada y por ejemplo en humanos el 15% el porcentaje de nefronas de asa larga es relativamente bajo solo un 15% de nefronas de este tipo hay y comentarles que por ejemplo en los animales que viven en condiciones desérticas los animales hay roedores por ejemplo que viven o otro tipo de mamíferos roedores mamíferos que necesitan retener agua y excretar una orina concentrada de forma evolutiva han han sido favorecidos para tener un mayor porcentaje de nefronas de asa larga y de esa manera poder concentrar más la orina es decir retener agua o sea tener un balance de agua posible bien otro de los mecanismos es como vimos en la última parte de la clase es la disponibilidad de la urea si se aumenta la concentración de la urea en la médula peritubular y veíamos que en presencia de ADH la urea que llega al colector se reabsorbe entonces se aumenta la concentración de urea en la médula aumenta la capacidad de concentrar porque esta urea forma parte o contribuye a la formación del gradiente osmótico medular que es necesario la fuerza impulsora para retener agua mientras que si disminuye la urea disminuye la humoridad del líquido peritubular y de alguna manera la capacidad para concentrar la orina se pierde bien a su vez el flujo dentro de los diferentes sectores tubulares si aumenta el flujo también va a afectar principalmente la generación del gradiente medular en lo que refiere al asa de Henle si aumenta el flujo del líquido tubular dentro del asa de Henle eso va a generar una disminución del gradiente porque si recuerdan en el sector en la rama descendente delgada del asa de Henle que se reabsorbía agua y si aumenta el flujo tubular dentro del asa de Henle se va a reabsorber más agua en ese sector y esa mayor cantidad de agua reabsorbida va a lavar va a disipar el gradiente en los sectores más medulares porque si se reabsorbe más agua la osmolaridad del líquido tubular se disuelve en los solutos se van a disolver en mayor cantidad de agua y eso es lo que se dice que se lava el gradiente lo mismo aplica para el conducto colector si se aumenta el flujo dentro del túbulo colector también se va a lavar el gradiente osmótico también se va a diluir la urea y eso tiene un efecto negativo con la capacidad de concentrar la urea bien y por último un factor que está directamente vinculado a favorecer el mecanismo de concentración es el flujo sanguíneo a través del sistema de basa recta que predomina en el riñón entonces en este esquema lo que tienen a la izquierda es una figura eso es un vaso ideal en el que se asume que bueno ustedes ya vieron que el sistema de basa recta tiene esta característica en forma de horquilla que el flujo va a contracorriente y que sigue todo el recorrido del sistema de tubos y del aso de gente entonces acá a la izquierda lo que tienen es que pasaría si el sistema de vaso fuera un vaso recto hipotético entonces acá vendría el flujo sanguíneo y ven que hay flechas celestes y verdes las flechas celestes representan la salida de agua mientras que las verdes representan la reabsorción de soluto hacia los vasos entonces cuando el flujo pasando por un vaso que fuera únicamente recto si y este vaso se atraviesa el sistema atraviesa en el sentido córtico medular si al pasar por un sector que en el espacio peritubular la homolaridad es creciente porque va desde 300 a 100 lo que ocurriría es que el flujo si a través de esto haría que saliera agua si entonces la homolaridad de la sangre pasaría de 300 a la salida del vaso a 750 si y esa salida de agua lo que haría sería lavar el gradiente medular si al igual que vimos que se aumenta el flujo dentro del sistema de tubos en el asa de gen y en el colector sale más agua y lava el gradiente si acá pasaría algo similar si el el sistema vascular fuera solo un tubo en una dirección ese ese vaso al pasar por un por un espacio peritubular de osmolaridad creciente dejaría agua y esa agua lavaría el gradiente sin embargo lo que ocurre en este sistema vascular especializado es que la circulación si se da a contracorriente es decir que tiene un sentido que ingresa hacia la médula y luego se dirige hacia la corteza hacia la médula y hacia la corteza entonces en realidad el flujo en la basa recta lo que pasa es que si partimos de la misma condición en el vaso hipotético tiene una osmolaridad de 300 a medida que ingresa en un sistema en un espacio peritubular de mayor osmolaridad o de osmolaridad creciente si va a salir agua si ven que se va concentrando va de 300 a 700 si sale agua y entra soluto pero ahora ese flujo va en el sentido opuesto va a contracorriente ahora va a ir pasando por un sector donde la osmolaridad del espacio peritubular no es creciente sino que es decreciente entonces ven que el agua que salía y entraba soluto ahora cuando va hacia arriba las flechas se invierten ahora empieza a entrar agua y sale soluto en este sector ven que hay flechitas que se iguala que se equilibrio entonces esta estrategia de circulación en a contracorriente surge y tiene la ventaja de que no lava el gradiente dentro del espacio peritubular si bueno hasta acá vimos entonces cuáles son los dos principales mecanismos que determinan que el riñón pueda generar una orina más concentrada o diluida y así cumplir con su objetivo que es mantener el balance hídrico si vimos que el rol del ADH la importancia de tener de la generación y de tener un gradiente osmótico medular y como hay algunos otros hay factores como estos que vimos en la última parte de la clase que pueden afectar o diluir o lavar este este gradiente osmótico medular